Desde hace unos 5 años la fabricación del fiambre se ha expandido hacia más empresas que a petición de sus clientes incursionan en la industrialización de este platillo tradicional de los guatemaltecos. Miles de frascos de encurtidos se empiezan a fabricar desde septiembre en la fábrica ya está. Las pacallas, cebollitas, celotitos y palmitos son los más solicitados en esta época. La mano de obra es 100% guatemalteca al igual que los proveedores que representan a más de 3.000 pequeños productores. En temporada alta contratan a 190 personas y el 62% de ellas son mujeres. En la fábrica de fiambre de Walmart se emplean a 9 personas en el proceso de elaboración y empacado para producir 4.000 libras al día dos veces por semana. Con imágenes de Álvaro Interiano y Esvin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Natiana Gándara.